Pero no tienen disciplina, hermanito. Son demagogos todos. ¿Por qué que son así esta gente? Antes de Pegase. Antes de Pegase ellos están cotizados. Y que se pegan a ellos que son más todavía. Claro, se la viven como que están 30 años en la música. Y no saben de nada. Sacando Chispa. Gente, este es el nuevo segmento de Sacando Chispa. Le estamos cayendo aquí al mejor productor de los Alcarrizos, DJ Kiko, el de los Alca, mi gente. Síganme. Bueno, mi gente, bueno, mi gente. Aquí estamos sacando Chispa con el productor que representa a los Alcarrizos. DJ Kiko, el de los Alca. La bollita, la bollita. Vamos al flow, vamos al flow. DJ Kiko, nosotros estamos interesados en saber de dónde son tus inicios, de dónde tú sales, tu primera producción, a quién primero tú le trabajas, a qué te dedicabas antes de esto de la música, de ese productor. A quién yo primero le trabajo, ¿no? Porque eso es un nuevo talento que uno comienza, tú sabes que lo que es, ¿verdad? ¿Tú te recuerdas a quién tú le hiciste tu primer disco? El nombre, más o menos. Claro, claro, el hermano mío. El hermano tuyo. ¿Cómo quedó eso? Mikey Crao, pero está a pirar en Facebook, está eso todavía. ¿El primer disco? Claro, está ahí. Durísimo, está. Kiko, también quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser un talento de Herrera, como Cali 8, que saca el nombre tuyo a la luz, fuera de aquí del patio, habiendo tanto talento bueno aquí en los Alcarrizos? ¿Qué tú crees que le falta? Oye, que lo que es, aquí en los Alcarrizos hay sacos de talento, pero no tienen disciplina, hermanito. Son demagogos todos. Ah, tú ves, eso siempre se ha criticado mucho. La disciplina, eso influye más que el talento. Nuevo talento, pongan ojo en eso. Como cotizados, ¿eh? ¿Por qué que son así esta gente? Antes de Pegase, antes de Pegase ellos están cotizados. Y que se pegan, ayer que son más todavía. Claro, se la viven como que están 30 años en la música y no saben de nada. Bueno, Kiko, ahora mismo cada vez que uno sale a la calle y oye un dembo pegado, o lo produjo Leo, o lo produjo Imperio, o lo produciste tú, ¿ustedes ahora mismo se podrían decir que son los mejores tres DJ del momento o productor? Cuatro, somos cuatro, son cinco. Ellos hay pila, compañero, hermano, soy yo. Cada vez que uno sale a la calle de Malo, oye, ¿ustedes? ¿Es Leo Imperio o tú? Son esos tres. Hay taladreñas de F1. Sí, esos son buenos. Son durísimos. Sí, son duros también, pero ahora mismo tú estás picante, picante. Claro, claro. Gracias, papá Dios, gracias, papá Dios. Estamos metiendo la mano. ¿A qué tú crees que tú le puedes agregar ese gran éxito que tú estás teniendo como productor? Adiós, compañero, ¿quién más? Adiós. Y el talento que él le manda a uno. No, es la compañera. Una pregunta. Siempre se ha preguntado en la calle, que en la cartilla, ¿el quién la hizo? ¿Tú o el de Herrera? ¿Cómo se llama? KM fue KM. KM. Pero tú no, 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 no puyate en ahí. No hay nada de eso, KM. Ese de KM. A lo primero, en una villa, fue que Cali me presentó ese DM. Él luego tenía una fue grandísima. Él me dijo que ese DM era el que yo pegué, en verdad. Él presentía eso. Y yo estaba creando una base, pero al fin estaba cansado porque le había grabado cuatro temas, bellaco, ya. Ahí fue que surgió Chilin, en esa villa. Y soltamos eso. Entonces, Dios le dio la bendición a KM para que rompa. Y el chamaquito tiene pila de talento también. No, no, KM es muy bueno. Todo el mundo conoce el trabajo de él y hay que dárselo también. Porque todo el mundo pensaba que KM era duro en ra. Él le mete en todo, es duro. Sí, pero tú y él son muy panas, porque siempre yo he visto muchas colaboraciones. Ustedes como que se pasan de uno al otro. Hermanito, hermanito, siempre nosotros nos pasamos proyectos cada uno y de todo, a veces. Tenemos pilas que no compartimos, pero es que está haciendo su diligencia él y yo estoy haciendo la mía. Pero somos uno, somos uno. Por ese amor tintato ahí. Claro, somos uno. Eso es uña y mugre. ¿Tú crees que si los artistas de aquí en el Barcarrizo se llevaran como se llevan tú y KM, otra cosa afuera? Pegado, pegado, ocho. Pegado para que aquí, aquí, no sé, loco, en verdad. Son muy... Mencióname tres artistas de aquí adentro que tú crees que no se han pegado por falta de disciplina. Que tienen el talento, pero no se han pegado porque no tienen la disciplina. Mencióname tres. Hijo huevo, compadre. No, pero dale una blu a uno. Aquí hay pilas de talento que yo no tan conozco, compadre. Sí, pero de los que tú conoces, de los que vienen de aquí, de los que tú conoces. No, que hagan su diligencia. Yo lo estoy haciendo, que hagan su diligencia. Pero menciona tres de los que no tienen disciplina. Dame banda con eso. Está bien. Zafante la disciplina. Vamos sin disciplina. Si yo tuviera un millón de pesos para invertírselo a un altita, ¿quién tú me recomendarías? Tengo un millón ahí en la mesa. Se lo quiero invertir un altita. Vine de donde, Kiko. Kiko, recomiéndame un altito para gastarles un millón de pesos. Ahí hay mucho. Mencióname uno que tú me darías. Un solo nada más. Mencióname tres. Oye, ahí está el gu. Está código. Código una estrella, lo que pasa es que Dios no le da la oportunidad. El manejo, el manejo. El jodón, el jodón, que se deje guiar, el jodón. Que se deje llevar de los tigres también. Que haga de un bó, que él no más quiere hacer rajas. Que busque colores diferentes también. Muy bien, porque él la tiene, compadre. Lo que pasa es que él no quiere salir de donde King. King es mío y de todo, pero que busque colores por otro lado también a ver qué es lo que es. Dembo, que haga dembo, que haga dembo. Sí, no, porque viéndolo de un punto de vista, tú sabes muy bien que hasta el lápiz, que era el papá de rajas, tuvo que hacerte en un momento dado y decirle a ti. Ve, múntame aquí. Claro. Y deja eso de rajas. Y que dime. Ahora, no es por nada, pero también. Todo el mundo sabe ya eso, que tú eres el DJ oficial de Cali 8. Se está viendo el brillo. Se está viendo el brillo. Oficial, ¿no, compadre? Se está viendo el brillo. No, se lo está ganando todo. El loco es, monta un tema y pa' la fiesta otra vez a tocar y de todo, yo no descanso. Eso es, grabamos aquí y ahora vamos a tocar. Y amanece todo el día, me amaneco todo el día. No, y se está notando el brillo, el brillo se está notando. Pero no aquí, ¿quién me está llevando el diablo en lojera? No, por eso era, ¿se notan lojera en el cuello y en la muñeca? No, son bañitos. No, 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 no. Ya van 114 millones después que pegué Piri Bamba. No, compadre, esto frío. No, Kiko, nosotros estamos por aquí más que contentos y alegres de saber que tú eres la representación ahora mismo como productor aquí de los Alcarrizo. Y nos gustaría que tú le des un consejo antes de pedir la entrevista a los nuevos talentos. Tú, un consejo de Kiko para los nuevos talentos de Alcarrizo. Yo los nuevos talentos le voy a decir algo. Dejen de estar tirándose por el suelo. Dile que ayúdame, que yo soy un nuevo talento. José, trabaje, porque uno lo hizo tan bien. Le llega, dejen de estar tirándose por el suelo. Ese es lo primordial, loco, porque tú no te puedes tirar por el suelo. José, trabaja, busca el flow, pero nunca te tiré por el suelo. Le llega, ese es el flow. Nunca te veas rana. No, compadre, que loco, yo soy un nuevo talento, yo lo que soy un motorista, pero tú, José, tu motor, sorprende a uno, aunque sea fútbol, que uno vive de esto también, le llega. Claro. Es decir, la grabación vale en 15 mil, que eso es lo que estamos curando. Venme, aunque sea con 20. Ah, con 20, claro. Es un motorista, es un motorista. Claro, claro. Porque es para los motoristas y porque otros. No me venga y diga, 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 ah, que yo soy motorista, que yo creo que es 5 mil, ¿no? Se le graba, bacanería, pero dame con otra, no me dé que con motorista. Pero ni antes tú te has pegado tu grabada a 5 mil. ¿Cómo que no, compadre? Ni antes. Yo grababa a mil pesos, era. ¿A cómo? A mil pesos. Ay, 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 ay. Mil pesos era, yo cogía ocho, mil pesos, y era especial para todos lados. Especial para yo. Dí que tres por uno. Oye, para yo juntar 5 mil pesos, compadre, era hacer pila de temas, era. Claro. Esa es ya que tú entiendes que después de esa pegada que ha tenido Cali 8, tu vida cambió. Claro. Y la de él, la de muchos, cambió porque nosotros somos un equipo. Todos los que están en su sector no se le ve la diferencia. Es como dice Roche, si él no va a ayudar a los que están al lado, es mejor que no le dé nada. Cali es así también, con su equipo, 1A. Sí, el loco es bacano. Bueno, me tiene así calado, un paño. Pero, un Honda Civic que yo dije ahí adelante. No, muchachos, está tranquilo. Eso tú, yo también. Eso es fiado, eso es de, 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 de Sammy Renta Card. Sí, me está parado ahí, ese Honda Civic. ¿Qué? ¿Qué es lo que? Bueno, la suerte es que tú tienes un flow con todo el mundo, sabe que hay problemas. No, yo siempre, yo siempre, yo siempre tengo mi flow, compadre. Antes de estar pegado, yo andaba con mi flow. No, no, tú siempre has sido un niño lindo, un niño lindo, siempre. No, pero te lo digo, pues, o sea, como te lo ven los chisperos, bueno, ya que eres de confundido. Claro, claro, claro. Que todo el mundo sepa que eso viene de la música, claro. Bueno, mi gente, ustedes saben, estuvimos aquí con la representación de Lola El Carrizo, DJ Kiko, el de Los Alcas. Así que ustedes saben, mi gente. No, 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 no. Oye, que lo que DJ Kiko, el de Los Alcas, de este lado, el chamaquito que está rompiendo en la calle, te dice que estamos sacando chipa con mi hermano Papeleta, ya tú sabes. Sacando chipa. Gracias. Gracias.